¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de la Ñalpaca, que la tengo aquí conmigo a mi disposición. Y Ñalpaca, te voy a dar un beso. Muchachos, pues miren, los mandé a traer, los invoqué, porque yo invoco, yo invoco... ¡Ay, miren mi colección de huevitos Kinder Sorpresa! ¿No es de Kinder? Sí, son de Kinder Sorpresa. No son de Kinder, porque luego la gente va a comprarlos, pero no son de Kinder. Me faltan todos los de los Miracool. Vamos a abrir unas bolsitas de voilás a las 3 de la mañana y vamos a ver qué ocurre, porque las 3 de la mañana ustedes saben que es la hora. Maldita. Maldita. Muchachos, las 3 de la mañana es la hora más terrorífica, creo que también las 12 de la noche, las 3 de la mañana y las 3.33. No, no, Regina, yo voy a prender, ah, ah, fuiste tú, ¿verdad? No sé, fuiste tú, ¿no? No sé, fuiste tú, ¿no? No sé, te ven los ojos. Suspírense, Ana, sus... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, qué miedo, yo me voy. ¿Vieron, muchachos, que a las 3 de la mañana es la hora más terrorífica? ¿Vieron? Por eso a esa hora no deben de estar despertados. A ver, vamos a abrir un voilá y vamos a ver qué es lo que nos pasa. Ahora sí viene lo chido. Miren, muchachos, voy a combinarlos porque son 3 y voy a abrir uno. Es que sea aquí, yo agarro. 1, 2, 3. Este lo vamos a abrir, vamos a ver qué hay allí. Espera, espera. Primero tenemos que verlo nosotros. Muéstralo, muéstralo. Un pan. ¡Neta, me lo juras! Exquisita cobertura. Ya no se me antojó. Es de cajeta. Los chidos son los de chocolate. Espérate. Ay, va a ser un candado. ¿Qué duro? ¿Cómo que un candado? ¿Por qué no me salen cosas chidas? ¿Pero es funcional? ¿Dónde lo usarían? ¿Para qué lo usarían? ¿Cómo lo usarían? ¿Es una bolsa? ¿Una bolsa de qué? ¿Para una Barbie? ¿Me va a estar a la risa? Es una bolsa para tiendas. Pantalón para tiendas. Como los pantalones para tiendas, pero es una bolsa para tiendas. Y tiene una planta arriba de una cangreburger robotizada. Esa yo la he visto que dice más velocidad. ¿O cómo dice? No lo sé. Tú dime. Sí, es cuando se va arriba y le dice más velocidad, más turbo, más... ¿Qué dice? Más rápido. Siempre lo usamos en un meme. Ah, ah, ah. A máxima potencia. Ah, Regina. A máxima potencia. Bueno, muchachos, no salió una cosa que... Tírala, tírala. No importa. Tírala, tírala. ¿Por qué? Déjala ahí. Ah, sí se paró. Muchachos, me estoy dando cuenta apenas hasta ahorita que son todos de Bob Esponja. Yo pensé que eran de otra cosa y son de Bob Esponja. Vamos a abrir este. Este es de cajeta. No, este es de chocolate porque quiero uno de chocolate. Sí. Ay, abuelita. Ay, Lupe. Bueno, pues mírenlos, saboreenlos. Y traen lo mismo. Los dos, los dos. ¿Quieren? Si dejan su like, les vamos a dar un pan de chicos. Solamente si dejan su like, pueden agárralo, agárrenlo. Si se van a suscribir al canal, pueden agarrar dos. Dos, dos. Muchachos, ¿está bien ricos? Ay, se te desfue un poco. Vamos a ver qué nos aparece. ¿Qué es? Está bien cute las bolsitas. Las bolsas son como de papel, ¿no? Son de papel, como de papel. No sé si había un chicle antes que traía como este tipo de papel que se llamaban pal. Y cuando yo me los comía, me daba tanto cosa quitarse lo que me lo comía con todo el papel. ¿Qué? Los dragoncitos, los dragoncitos. Sí, también los dragoncitos. Díganme si ustedes se han comido algún dulce con papel, muchachos. Los dragoncitos que tienen polvito adentro. Están bien ricos con el papelito. Miren lo que me tocó. Caca. Oh, no. Este es un tazo. Es un tazo de plantón cargando la... ¿No son de las que se hacen así? ¿Ahí se miran? Sí. ¿Se miran? Esperen, miren, miren, miren. Calidad 4K. Y listo. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito. Todo nos ha tocado el plantón. Todo nos ha tocado el plantón. Ah, sí. Está corriendo con la... ¿Cómo se llama la receta de la cangreburger? Ah, la cangreburger. Porque aquí es donde, según él, encuentro la receta de la cangreburger y luego... Pero el papel, ¿no? No, no, no. Ahí tenía la receta que estaba hecha con... Cangrejo. ¿Qué? No era con plantón. Que decía, están hechas con plantón. Y todos salen corriendo. Con cangrejo, ¿no? Ah, no, quién sabe, no recuerdo. Pero las cangreburgues están hechas con carne de cangrejo. Porque crees que solamente hay un cangrejo en todo fondo de bikini. ¿Nunca has visto más cangrejos? Aunque es la mala mamá de... ¿Qué estás diciendo, Regina? ¿Es en serio esto? Sí, las cangreburgues ahí. Por una receta donde Boba Esponja... A ver, espérate, espérate, espérate. Quiero que nos cuentes esto. A ver, a ver. A ver, la teoría terrorífica de la cangreburger. Boba Esponja empieza a decir la receta secreta porque se la había olvidado luego. Era un capítulo donde a Boba Esponja se le olvidaba la receta secreta. Y empezaba, lechuga, tomate, no sé qué. Pepinillos, tomamos taza, cangrejo. Y luego empezaba el pan. Y luego, o sea, decía cangrejo, o sea, porque es carne de cangrejo. Sí. Por eso. ¿Qué es? En ese capítulo a Boba Esponja se le olvida la receta y se va. ¡No manches! ¿No sabía? No sabía. Hasta ahorita, Regina. Lo que en ese capítulo dijo cangrejo. Y se está llevando la cangreburger. Y luego... La receta. La receta de la cangreburger. Por eso solamente hay un cangrejo en fondo de bikini. ¡No manches! No hay un cangrejo. Regina, acabas de arruinar toda mi infancia, Regina. La infancia mía está destruida. En un, dos, tres, cuatro la destruyó Regina. Y la quejó. Y rompiste el corazón de la pulga. ¡Está bien mono! ¡Míralo, míralo más! Está bien monis, está bien monis este. Y los... Y obviamente los walats están más monos, muchachos. Están bien gordos. Marita López se los va a comer. Vamos a abrir la última bolsa. La última. Cuando termine este video voy a comerme todos los walats. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Quién lo dijo? Yo no dije eso. Sí, sí lo dije. ¡Ah! Las puertas. ¿Por qué están de negro, Lupe? Mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. No vamos a cortar nada aquí. En este momento no vamos a cortar nada. Pero alguien vino. Escuché como si alguien por dentro hubiera... Hubiera todo hecho eso a la pared. Mira, lo llenaron de... De cosa negra. ¿Qué se hizo? ¿Cómo va a ser caca esta negro? La caca es café. Huele bien feo. Mira. Huele feo. Huele bien feo. No hay nadie en el closet, muchachos. Y no hemos cortado. No hemos... ¿Qué es eso, Regina? A ver, ¿qué? ¿Qué es esto? Espera, espera. Se ve como una mala. Es una mala, Lupe. Mira, más grande que la mía, mira. ¿Qué es eso, Lupe? Está todo lleno de tierra y como que alguien entró. ¿Alguien entró? Es tierra, ¿no? Sí. Es tierra, pero como el panteón de la negra. No manches, es cierto. Es tierra de panteón. El niño. Fue el niño. El panteón. ¿Qué es esto? Mira. Pero eso es una mano. Pero ¿cómo está la mano ahí? Que no debe de estar el pie. Está así. Y luego tocaron y aquí está bien. Como que se metió al closet porque las puertas se cierran. Pero no hay nada en el closet. Y ni siquiera cerramos nada. Muchachos, esa caja. Compré una caja rara y ahí está. La voy a abrir en el próximo video. Qué miedo. ¿O será esa caja? Ay, no sé. No sé. Vamos a terminar el video. Bueno, vamos a que lo abra Regina. Vamos, Regina. Si se aparece algo va a ser para ti, Regina. No para mí. Ok. Dale. ¿Qué es eso? No sé. Ok. Agárren. No. Sí, bien esponjoso. Míralos. Ay, están bien bonitos. Están ricos. Qué buen servicio. ¿Esto qué será, Lupe? Pues te voy a esponja. ¿Eso pone que eso? ¿Para qué es? ¿Para que tú lo pides? Ay, no manches. Yo los tiré todos. Parece que es como para que tú lo pintes. No se lo hicieron de papel. ¿En serio? Solamente yo lo puedo ver. Si dejan su like, todos ustedes lo van a poder ver. ¿Qué chiste tiene? Muchachos, corran. Pero tienen que ir su like. Muchachos, corran. Muchachos, corran, corran, corran. Corre, 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 corre. Regina, ¿qué? Ay, es otra bolsa. Me va a estar a la risa. Y bueno, muchachos, pues miren. Nos tocaron estas bolsas. Ya nos vamos a ir de compras. Ah, no sé. Yo voy a ir a... Yo voy a ir a mi mis. Mira, vamos arriba. Levantan del pinky. Dale. Dale vuelta y hello kitty. Muchachos, bueno, muchachos. Pues bueno, hasta aquí se terminó este pequeño video. Pero lo hicimos con mucho, mucho, mucho amor. Y también con mucho, mucho susto, muchachos. Para ustedes. Y bueno, pues espero que se suscriban. Le den like a este video. Y lo compartan para llegar a más, más público como ustedes. Y bueno, pues ya. Goodbye. Pobres almas en desgracia. Ella quiere ser delgada. Él no tiene una pareja. ¿Quién lo sabe? Ah. Pues fui yo. Ay, no sé cómo va. Bye, Regina. Bye.